Tenemos que dar una buena noticia. El Gobierno Regional de Fernando López Miras próximamente va a conceder una subvención de prácticamente 740.000 euros al Ayuntamiento de Lorca, que es la conocida subvención como Convenio de Pedanías y Barrios. En esta ocasión queremos pedir al actual equipo de Gobierno, presidido por el señor Dío José Mateos, que haga una distribución más equitativa que hizo con el convenio anterior. Esta vez queremos pedir al actual equipo de Gobierno que dé publicidad, que se reúna con el tejido asociativo de las pedanías para negociar todas aquellas actuaciones que se van a llevar a cabo y que son las reivindicaciones de los vecinos de cada pedanía. En el mismo sentido, queremos dentro de ese reparto equitativo que todas aquellas pedanías que no fueron beneficiarias de ninguna inversión en el convenio anterior, se les tenga en cuenta para poder acometer inversiones en el mayor número de pedanías posible. El convenio anterior cabe recordar que fueron los propios vecinos los que pusieron el grito en el cielo cuando se enteraron por la prensa de las inversiones que se iban a realizar en las pedanías, evidentemente, que se realizaron. Este convenio de pedanías y barrios del Gobierno regional se suma a los más de 60 millones de euros que se están ejecutando actualmente en Lorca y que prácticamente es la mayoría de las inversiones y actuaciones que se están cometiendo en Lorca que vienen del Gobierno regional. Por lo tanto, queremos pedirle al señor Dío José Mateos que tenga en cuenta al mayor número posible de pedanías, independientemente que estén donde estén y aunque tengan poco número de habitantes, porque se ha visto en estos últimos años el abandono y la desidia que hay en las pedanías, pero es que en aquellas donde residen pocos habitantes absolutamente no se ha hecho nada.